Hola y bienvenidos al canal de Inglés Speak English. Mi nombre es Ramona y hoy vamos a estudiar el presente perfecto en inglés. Chicos, comenzamos por describir el presente perfecto en inglés. Este tiempo se utiliza para acciones que empezaron en el pasado y no acabaron o están conectados al presente. Como, por ejemplo, yo he vivido en España desde 2015 y aún vivo. ¿Cómo se ve? Hablo de unos hechos que empezaron en el pasado y no acabaron. Vamos con otro ejemplo. Acabo de terminar la cena. Aquí estamos hablando de un pasado muy reciente que acabó en el presente. Bueno, y ahora que nos hicimos una idea a qué se refiere el presente perfecto, vamos a echarle un vistazo al verbo TO HAVE porque es una parte muy importante de esta lección. Como sabemos, TO HAVE tiene el significado de TENER, pero cuando lo utilizamos para formar el presente perfecto en inglés va a tener el significado de HABER. Bueno, hasta aquí muy fácil. Y para formar frases, ¿qué más vamos a necesitar? Necesitamos un sujeto que en nuestra lección vamos a utilizar el pronombre personal y si tienes dudas, te dejo un link con la lección de los pronombres personales. Y también vamos a necesitar los verbos en el pasado participio, verbos que son regulares e irregulares. Bueno, vamos a echar un vistazo juntos a este tema. Los verbos regulares son muy fáciles porque para ponerlos al pasado participio solo tenemos que agregar la terminación ED al final como, por ejemplo, tenemos el verbo TO WORK que es TRABAJAR y en el pasado participio va a ser WORKED, TRABAJADO. Pero, ¿qué hacemos con los verbos irregulares? Yo tengo una solución. Entra en el link que te lo dejo en la descripción del video y descárgate de forma gratuita la lista con todos los verbos irregulares. Así, bueno, la vas a tener a mano cada vez que la vas a necesitar. Hasta aquí te lo vas a aprender, claro, de memoria. Y ahora que sabemos la utilidad del presente perfecto y también tenemos las herramientas, vamos a ver cómo formamos frases con este tiempo en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para formar frases en la forma afirmativa con el presente perfecto necesitamos un sujeto, el verbo TO HAVE, un verbo en pasado participio y por último un complemento. Bueno, como sujeto vamos a añadir todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you y they. Y ahora agregamos el verbo TO HAVE de la siguiente forma. I have, you have, he has, she has, it has. ¿Por qué? En la tercera persona singular el verbo se va a conjugar HAS. Continuamos con WE HAVE, YOU HAVE y por último THEY HAVE. Y ahora si miramos el esquema arriba, vemos que tenemos que agregar un verbo en el pasado participio. Y yo voy a elegir un verbo irregular y así familiarizarnos un poco con, bueno, uno de estos verbos. El verbo que elegí es TO EAT, COMER. Y su forma en el pasado participio es EATEN, COMIDO. Y lo vamos a juntar a continuación de la frase. I have eaten. You have eaten. He has eaten. She has eaten. It has eaten. We have eaten. You have eaten. Y por último THEY HAVE EATEN. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado todo claro. Y para finalizar la frase vamos a añadir un complemento como, por ejemplo, DEMASIADO, TOO MUCH. Y vamos a ver cómo ha quedado nuestra frase y su traducción en español. I have eaten too much. Yo he comido demasiado. You have eaten too much. Tú has comido demasiado. He has eaten too much. Y ha comido demasiado. She has eaten too much. Ella ha comido demasiado. It has eaten too much. Ha comido demasiado. We have eaten too much. Nosotros hemos comido demasiado. You have eaten too much. Vosotros o ustedes habéis o han comido demasiado. Y they have eaten too much. Ellos o ellas han comido demasiado. También podemos formar la frase de esta forma. I've eaten too much. Lo único que hicimos aquí fue quitar las primeras dos letras del verbo HAVE y les dejo a continuación la manera de poder hacerlo para todos los pronombres personales. Y continuamos con la forma negativa del presente perfecto. Y para esto necesitamos un sujeto, el verbo to have, la negación not, un verbo en pasado participio y por último un complemento. Bueno, vamos a ir con la misma frase de antes, I have eaten too much. Y ahora le agregamos el NOT después del verbo to have. Y va a quedar así. I have not eaten too much. Traducida como yo no he comido demasiado. Bueno, vieron que fácil es formar la negación. Y ahora vamos con el resto de las frases. You have not eaten too much. Tú no has comido demasiado. He has not eaten too much. Él no ha comido demasiado. She has not eaten too much. Ella no ha comido demasiado. It has not eaten too much. No ha comido demasiado. We have not eaten too much. Nosotros no hemos comido demasiado. You have not eaten too much. Vosotros o ustedes no habéis o no han comido demasiado. Y they have not eaten too much Ellos o ellas no han comido demasiado Y también para la negación tenemos una forma corta que es la siguiente I haven't eaten too much Aquí quitamos la letra O del not Y agregamos una comilla y la pronunciación es haven't Poniendo mucho acento en la letra T Y a continuación pueden ver cómo queda la abreviación para todas las personas Y por último vamos a ver cómo utilizamos el presente perfecto para formular una pregunta Para esto necesitaremos el verbo to have que pasa a ser el primero Más el sujeto, más el verbo en pasado participio y un complemento Bueno, creo que hasta aquí ya sabemos muy bien cómo formar la frase en la forma interrogativa Solo hay que cambiar el sitio del verbo to have que pasa a ser el primero Vamos a ver cómo va a quedar comenzando con la primera persona singular Have I eaten too much? He comido yo demasiado Have you eaten too much? Has comido tú demasiado Has he eaten too much? Ha comido él demasiado Has she eaten too much? Ha comido ella demasiado Has it eaten too much? Ha comido demasiado Have we eaten too much? Hemos comido nosotros demasiado Have you eaten too much? ¿Habéis o han comido vosotros o ustedes demasiado? Have they eaten too much? ¿Han comido ellos o ellas demasiado? Aquí no se va a poder formar una abreviación, pero lo que debéis saber es contestar a las preguntas. Y para contestar a la pregunta, how they eaten too much? ¿Han comido ellos o ellas demasiado? Vamos a decir, yes, they have, en el caso que la respuesta es sí, o no, they haven't, si la respuesta es no. Hasta aquí la lección de hoy, chicos. ¿Qué les parece si vamos a practicar lo que hemos aprendido con unos ejercicios? Van a tener la variante A y B. Solo deben saber cuál es la forma correcta de los verbos regulares e irregulares en el presente perfecto. Por ejemplo, yo voy a escribir una frase. I have not, espacio, yet. Y el verbo que tenemos es to leave. Y deben elegir entre A, lived, o B, left. Y aquí la respuesta será B. I have not left yet. Yo no me he ido todavía porque to leave es un verbo irregular. Para dar las respuestas correctas, no se olviden de chequear la lista con todos los verbos irregulares que tenemos en la página web. Y tienen el link en la descripción del video. ¿Preparados? ¡Comenzamos! How long have you... in Barcelona? El verbo es to work. La respuesta correcta es la A. How long have you worked in Barcelona? Porque el verbo to work es un verbo regular. Steve has a very interesting book. El verbo es to read. La respuesta correcta es la B. Steve has read a very interesting book. To read es un verbo irregular. He just has out. El verbo es to go. La respuesta correcta es la B. To go. Es un verbo irregular. I have that woman before. El verbo es to see. La respuesta correcta es la A. To see es un verbo irregular. Espero que lo estás chequeando en la lista. Y vamos con la última pregunta. I have never... a horse. El verbo es to ride. Y la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Pues porque to ride es un verbo irregular. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre os digo, espero que les haya servido. Y ha sido todo muy claro. Y no se olviden que en la caja de comentarios espero vuestras preguntas. Junto con vuestros likes. No se olviden suscribirse y seguirme en Instagram. Hasta la próxima. Chao, chao.